hola hola mi familia de youtube aquí nuevamente con un nuevo videito pues aquí andamos de paseo como siempre verdad en nuestras vacaciones en familia pues aquí les voy a tratar de grabar un poquito andamos en un parque y esto es por chalate igual chalatenango igual el salvador pero voy a tratar de grabarles un poquito aunque sea verdad para que se deleiten con estos hermosos vídeos de esta hermosa naturaleza y aquí van a andar estos muchachos en estos carros que los manejan ahí los vamos a ver que los van a manejar ellos aquí está toda la familia saluda pues saludos mujer hermosa me refiero a la camarógrafa aquí está mi esposito aquí están mis hijos aquí está el otro muchacho guapo que tiene su canal también que andamos todos toda la familia soy el mismo el mismo rambo está el otro muchacho guapo que vamos a rentar hay caballos están los caballos también ah también están los caballos entonces vamos a andar para que nos dan los otros mientras se escupa hay zoológicos también o mini zoológicos salón la casita ahí me disculpa mi gente si muevo la cámara pero pues la verdad que no ando no traje el tripón para ponerlo y ando pues caminando y lo ando en las manos el teléfono y 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 yo me canso ya porque comí mucho en la mañana ando cansado y 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 grabando y y aquí yo me encuentro en esta montaña grabando la y ando grabando las vigas las vigas altas de pino y las curvas peligrosas de estas hermosas mujeres y llevamos subiendo donde está el fuego de los columpios donde está acá mi mi sobrino danilo y mis dos hijos y mi hija samantha y ahí estamos ya en las en las columpios vamos a ver cómo se me hacen y y solo no se puede si ya le vamos a dar una masudita sobrino no le tengan miedo al movimiento repórtese sobrino aquí está el sobrino Camilo Camilo Curioso Camilo Curioso curiosidad de ver qué se sentía me hacen un columpio de estos y pues se siente bastante bonito mi sobrino Camilo Curioso que con las hembras es muy cariñoso y aparte los besos que le da son muy sabrosos bueno ahí está mi hijo junior y mi hija samantha me haciéndose muy contentos disfrutando de estos columpios estos son columpios de verdad me van a tirar que ruede y para abajo voy a estar aquí estoy esperando para recogerlo para que se ponga más acá por si paso de paso no me detengo no me detengo en la carretera miren acá que chulada mujer hermosura de mujer mi hermana Melina acérquese allí a mi hermana y vamos a darle una entrevista una entrevista a fondo tío ajá que así hagamos buena velocidad ya ya lo vamos a entrevistar ahora sí prepárese para las preguntas del reportaje o el cuestionario ¿cómo fue que usted pudo dar con esta hermosura mujer? pues vivimos de la forma más bonita porque había una gran maceta de flores en el lugar donde ella andaba y yo cortino la flor y se la vi ¿esa es un caballero? ella que que regalo que le hacía una flor y ahí cometió la amistad la flor me conquistó en todo o sea que la amistad y el amor nació entre medio del jardín en medio del jardín usted era el jardinero y era la flor sí yo soy de un lugar del jardín ya dijo que hay flores bastantes ahí está el detalle y hasta la fecha no se siente avergonzado que lo llamen ladrón de buena suerte para mí es como aquella flor que corté sigue siendo como esa flor que nunca muere que nunca se marchitó sigue siendo la misma para mí y siempre usted pendiente de ese jardín y especialmente esa rosa manténgala bien fresca que no muera que no se marchite por fuera ni se muera por dentro así es bueno pues gracias gracias por el reportaje y por esa pregunta tan linda y hermosa que yo les hice y esa respuesta tan adecuada y perfecta que viva el amor quiero ver ese beso no un beso no así ese beso no es que eso es morderse las orejas no si se va a lastimar los labios que sea de un beso un mordiscón de un buen beso ahora miren nomás que curvas tan peligrosas están acá hay que tener buenos frenos miren yo siempre me he mantenido entre medio esas curvas desafiando el peligro verdad verdad negra yo siempre me he mantenido al margen de esas curvas peligrosas y sabrosas jan hay no meiale el pie corte el video corte el video corte el video empie&e&e&e&e&e&e&e&e&em-e&e&e&e&e&e&e&e&e&e&e&e&e&cdscqasf INm Weeksijui.com .